Música Hola y bienvenidos a Chiyonokano Oriente Cine y bueno tenemos algo lo suficientemente interesante y esto respecta a una película coreana de comedia muy interesante la verdad y que ya sabemos que Corea siempre le da como el giro de tuerca a lo que representa a lo mejor cosas que ya hemos visto en nuestro país vecino de arriba con lo que respecta a algunas temáticas y te voy a decir por qué y resulta ser que esta película que me vi y te voy a enseñar la imagen no es nada más ni nada menos que el señor zoológico atender al VIP así como se escucha desde ahí pues no sabes qué es lo que vas a ver esa es la verdad esta es de un agente del NIS y por lo tanto él vive bien tranquilo en su departamento limpiecito todo y aparte de todo tiene un dispositivo como el que nosotros tenemos de esta bocina supuestamente más inteligente en la cual pues le checa los horarios notificaciones y todo este tipo de cosas ya que tenemos ahora estas bocinas inteligentes porque es de hace dos años esta película sin embargo le causa pues es cosor cuando va en el elevador un vecino y este vecino trata a su perro como su perri hijo que hasta lo lleva vestido y que consideremos de que esos tratos no es nada más que maltrato animal el tipo pues se le queda viendo como diciendo ay qué tipo tan asqueroso lleno de gérmenes esa es la verdad y entonces de buenas a primeras el perrito suelta lo que es el chorrito de ya saben qué y bueno el cuate casi se infarta llegando a su trabajo después de esto hay una reunión aquí en el NIS y todo el relajo y pues todo agente buscaría una buena promoción entonces resulta que hay un encargo en la cual pues él va a tener que hacer un esfuerzo grandísimo y monumental porque ahí te va a dar este asunto resulta que el cliente o clienta VIP es un panda un oso panda que lo tienen que llevar custodiado hacia el zoológico porque pues obviamente es un intercambio cultural de Corea y China y si algo le pasa a ese panda pues rompan casi casi relaciones diplomáticas con China entonces dice este cuate no pues yo me animo yo me hago cargo también de la logística de que llegue bien el panda y demás toda la gente sabiendo cómo es este señor les dicen seguro de que quieres andar ahí entre el zoológico animales y demás con eso de que no te hace gracia los animales y eres pues tienes animalofobia terror a los animales por los gérmenes y entonces en esas andan cuando de repente le entra una llamada diciéndole mister yo mister yo señor yo señor yo este pues casi casi es su hija y cree que está en peligro lo chistoso se viene cuando ella tiene un gato en los brazos y aquí te lo voy a a ver y entonces se pone a discutir con el papá y entonces dice no yo no me voy a llevar esa cosa asquerosa y que la manga del muerto está lleno de gérmenes como te gusta llenarte de gérmenes y la manga del muerto no y entonces pues ella se lo pone barrido y trapeado le da al al gato y lo más interesante es como se llama el gato tiene su plaquita y dice dios así sería muy chistoso pero si tiene un trasfondo de que sea un gato recordemos que han dicho que los gatos en primera no son ni de la tierra que son extraterrestres o que no pertenecen al planeta tierra porque no hay un dato específico desde cuando empezaron los gatos y los registros que se tienen son de Egipto más o menos así está el asunto y entonces el cuate se queda con el gato y dice yo que me voy a hacer cargo del mugroso gato y lo echa al bote de la basura así va la la película en eso en ese transcurso pues llegan con el camionazo con el panda para llevarlo a ese zoológico pero de igual manera están los malos de la historia donde pues es más fácil que se puedan secuestrar al panda y causar ahí conflicto dicho y hecho pues eso sucede en los primeros cinco o diez minutitos de la película y la cuestión aquí y se va a poner interesante cuando este señor tiene un accidente se golpea la cabeza llega al hospital pero antes de eso cuando recibe el primer golpe empieza a escuchar la voz de un perro policía y entonces como que dice yo ya estoy oyendo mal ya me volví loco este y se desmaya después de ahí lo que le sucede a este señor es que empieza a escuchar a los animales hablar y es lo más divertido de ver a a este cuate que no se la puede creer que realmente está escuchando a los animales hablar hagan de cuenta como doctor do little como estas versiones que nos han entregado con gente de raza negra eddie morphy hizo no sé si una o dos películas de doctor do little y que es una historia viejísima de un cuate que oía a los animales hablar nada más de que aquí le pasa a un agente del nis y todo este relajo es que tiene que recuperar este cuate al panda porque pues ya es su obligación porque él es el que estaba a cargo de el cliente VIP y de ahí se va a desarrollar toda una temática que parecería muy simple ni de comedia sin embargo lo que vamos teniendo es que nos van diciendo el hecho de que no no hablen los los animales no quiere decir que no sientan no quiera decir que a lo mejor no tengan su propio criterio que mucha gente los menosprecie o los trate mal sino que son parte integral de el planeta tierra entre comedia y y en serio también pues vamos viendo que la el panda resulta no macho sino hembra y también como a lo mejor uno no entiende pero como tienen entre sus propios ladridos los perros una forma de comunicación de igual manera los maullidos del gato con otro gato que nosotros no entendamos eso es otro otro boleto y es lo que también te quieren comentar dentro de esta película que el señor este del niz empieza a entender ese como mundo animal y también pues obviamente de ver hablar a un orangután que de hecho pues se ve obviamente que es animatrónica para hacer ver que los animales hablan y de cierta manera pues como cuidar ese ese entorno tan es así que hay una escena muy bacana por decirlo menos muy graciosa donde está oyendo que alguien canta y resulta que es un tigre que pues nosotros oímos como rugidos pero según el tigre está cantando bien a gusto en donde está entonces tiene tiene cosas que si te hace reír cosas que te hacen pues obviamente reaccionar en decir pues sí los animales aunque nosotros no entendamos sus rugidos sus ladridos sus maullidos deben de tener alguna vibración y una comunicación para con ellos mismos y mala la comparación sería como nosotros los seres humanos que cada país hablamos nuestro idioma y que obviamente me dio mucha gente más que el inglés y algunos ni eso y a veces la forma maravillosa de comunicarse un ser humano con otro que no habla el mismo idioma lenguaje a señas lenguaje a señas lo que tú andas buscando y cómo te diriges al lugar sin saber el idioma más o menos es como te quieren anotar esta película que me pareció muy interesante muy entretenida y la moraleja también de que hacer a este señor más humano más comprensivo con los animales y el significado de tener un un gato con el nombre de Dios es que Dios está en todas partes hasta en los animales entonces es muy interesante lo que yo vi que te recomiendo ampliamente y si tú ya la viste puedes dejarme manita arriba puedes comentarme si es que ya la viste de verdad vale la pena verla porque a veces yo lo he comentado entre broma y broma en muchas de las ocasiones la verdad se asoma y la forma del contexto de esta película es lo que me llamó pues profundamente la atención aquí por ejemplo pues la vemos a la niña con el perro ahorita te pongo en la imagen y como pues se vuelve el perro como que el mejor amigo del policía del NIS y vendría siendo como su compañerito policía esa es la verdad de como de como se ve esta historia de verdad si vale la pena te la pasas rico un ratito no tan serio el asunto pero pero si es algo que de verdad a mi por lo menos me pareció muy buena la idea y dándole un contexto diferente a lo que nosotros vemos a veces en las comedias gringas como un doctor de un litro y bueno por mi parte es todo este fue Prisaz Agari gracias por inscribirte por darle clic a la campanita por darle tu me gusta vamos a tener mucho contenido ya sabes de este de este estilo y bueno que tengas buen día buena tarde buena noche donde quiera que veas este video bye bye